Vamos a empezar este video mostrándoles estas hermosas bolsas que están aquí, miren por $25 dólares, está este color está este está esta, esta nada más tiene los los listones rayados es así esta parece de piel de cocodrilo imitación miren están estas, estas es para la playa esta, esta esta cuesta $20 dólares y esto es ok, vamos a ver acá bueno voy a empezar por aquí, por este lado esta está por $35 dólares ya se me cayó esta estaba en $91 y está en $69 es una Kevin Plain aquí tenemos esta $78 y está en $29.99 aquí atrás está está Michael Kors aquí está esta estaba en $168 y está por $69.99 esta también es Kevin Plain está en $55 está por $79.99 está por $79.99 esta está por $79.99 está por $79.99 $79.99 está chiquita está bonita parece de piel o es de piel no sé la verdad ya es de piel ahí dice esta está por $59.99 de piel 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 es así nada más esta está por $79.99 esta me gusto esta estaba por $40 esta por $29.99 es de las que se cruzan de las crossbody esta de acá esta bonito el diseño esta por $29 esta esta Steve Martin el precio $34 $29.99 esta esta muy bonita y esta si es de piel esta esta por $61.99 es como tipo mochilita muy bonita esta 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 que es negra y abajo está en esta aquí está esta azul y aquí está este otro azul nomás más bajito ese color está bonito aquí está esta están estas están estas esta bolsa miren estas son las que son de piel y esta está en $100 está por $69.99 de este lado hay puras de las que se cruzan este color me gusta por $79.99 muchas y muchas todas son así todas estas que están aquí estas que están bien clean todas estas que $3.99 gust que que ¿qué está es está esto ah esta es por 59.99 esta es una cangurera, esta en especial por $28 ya amigas aquí voy a dejar el video, ya les enseñe muchas para que no se me enfaden, no se me aburran